Nunca te dejaré mi Dios, a pesar de las pruebas y luchas, siempre, siempre contaré contigo, de la mano, bajo las balas, oh Dios omnipotente. Y estamos aquí, valientes de Jehová, desde Lima, Perú, y vamos a la bala, y levante las palmas arriba, y gózate. Nunca, nunca te dejaré, caminaré contigo Dios, nunca, nunca te dejaré, caminaré contigo Dios. Así pase por el fuego, y no te dejaré, así pase por las aguas, contigo yo estaré. Así pase por el fuego, y no te dejaré, así pase por las aguas, contigo yo estaré. Así pase por el fuego, así pase por las aguas, tú siempre estarás conmigo Señor. Y levante las palmas, arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos, y le cantamos así. Y nunca, nunca, nunca te dejaré, nunca, 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 nunca te dejaré, caminaré contigo Dios. Así pase por el fuego, y no te dejaré, así pase por las aguas, contigo yo estaré. Así pase por el fuego, y no te dejaré, así pase por las aguas, contigo yo estaré. Y nunca te olvides, somos valientes de Jehová. Así pase por el fuego, y no te dejaré, así pase por las aguas, contigo yo estaré. Gracias. 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 Gracias.